Ese cana ya es capaz de todo. Madre mía, a ver que la Nazarea y yo no éramos uña de carne. Ya lo sabes, no nos llevábamos bien, pero... Si tus sospechas son ciertas, no se merecía ese final. Lo cierto es que no se lo merecía. Me imagino que el general le salió al paso cuando venía aquí para hablar contigo y... e ibais a poner en peligro su plan. ¿Qué se le ofrece? Acabo de llegar a la finca y he querido sorprender a mi marido. Soy Nazaria Gorostiza, esposa de don Mauricio Godoy. Nazaria. Mauricio. Querido esposo, tenía tantas ganas de conocerte. Caramba, no mentía a mi señora prima cuando aseguraba que eras un buen mozo, Mauricio. Usted tampoco se queda atrás. Ay, muchas gracias. No, no tiene por qué darla, señora. Pero, hombre de Dios, llámame de tú que hemos de compartir nuestros días de hoy en adelante. La falta de costumbre, disculpe, yo... Discúlpame, Nazaria. Es solo remedio yo a nada que te dejes regalar por una servidora. No doy crédito contigo. No, a pesar de mis impertinencias, sigues deseando que esté a tu vera. Porque no has cambiado de parecer, ¿cierto? Mi oferta sigue en pie, Mauricio. Otra cosa es que tú quieras aceptar. Es lo que nos hemos reiterado una y otra vez. Estamos casados. Así que mejor lo asumamos cuanto antes, sobre todo a un servidor. En confianza, Nazaria, ¿tú crees que no saldrá bien? ¿Por qué no? Yo necesito un marido, ¿verdad? Y tú una buena mujer. Y que, caray, pues no vas a encontrar mejor mujer que yo. Nazaria, llevo muchos años viviendo solo. Al final, un hombre se convierte en un egoísta. Arisco. Podría decirte que cambiaré de pies a cabeza. Y que todo se enderezará en el futuro, pero... Pero que no me haga ilusiones. Tarde o temprano se me soltará otra vez la lengua y la tendremos montada. Bueno, saberlo. Nazaria, nuestro matrimonio nunca ha sido normal. Y encima yo soy como soy. Nada podemos hacer para cambiar las cosas. Hay que aceptarlo y nada más. Pero si yo las acepto, Mauricio, solo que a veces no sé. Mirad, decía que es una. Lo siento mucho. ¿Qué vas a hacer ahora? De nada serviría ir a los civiles, puesto que no tenemos pruebas. Su muerte es tan solo una suposición. Vamos, que seguimos igual.